...todero, es diputado nacional de Unión por la Patria en representación de la provincia de Neuquén, pero un especialista en estos temas. Pablo, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gabriela Radiche. En Que vuelvan las ideas en M530 saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. A ver, supongo que habrás escuchado sobre el final, repasamos la palabra de Agustín Jerez, leímos la caracterización que hizo de la situación del gas, sobre el tema gas, la expresidenta de la Nación. A esta hora, y con todo lo ya hablado, ¿qué te parece importante señalar? Para mí no cabe duda de que lo primero que tiene que hacer el gobierno es que Chirilo se tiene que ir, el gobierno. En estos seis meses... Es el secretario de Energía, Chirilo es el secretario de Energía. Ahora se tiene que ir al gobierno, no he hecho en estos seis meses más que errar en cuanta situación sea de la política energética argentina. En hidrocarburos solamente no tenían que chocarla. Solamente no tenían que chocarla. A ver, ¿por qué? ¿Cómo nos explicás a quienes no entendemos el tema que lo único que había que hacer era no chocarla? Sí. En hidrocarburos, en gas y petróleo, en Argentina íbamos por una senda, vamos, todavía vamos, por una senda de crecimiento monstruosa la primera vez en la historia que Argentina es un país gasífero y petrolero, o sea, con posibilidad de exportar, con autoabastecimiento, y por no continuar una obra, por no prever que es lo mínimo que podés hacer, o por no estimar las cosas ahí que está pasando lo que pasa hoy, la industria parada, sin GNC en las estaciones de servicio y con riesgo del gas para los domicilios. La verdad que peor, peor no se podía hacer, o sea, realmente no hay manera de que lo hagan peor. Y digo, respecto al tema hidrocarburos en general, o sea, en petróleo, vamos hacia el millón doscientos mil barriles, hoy producimos seiscientos cincuenta mil barriles diarios, cuando Argentina, por más recesión, o si estamos en una situación de crecimiento fuerte, todos podemos variar entre los trescientos noventa mil barriles diarios a cuatrocientos veinte mil diarios de consumo. Ahora estamos produciendo seiscientos cincuenta mil. Y las empresas baten récord de producción, tras récord de producción, hacen los oleoductos a costo de las empresas, costo privado, se está terminando Oldelbal, se inició el Vaca Muerta Sur, todo ya programado de hace dos años atrás, y con inversión privada, y con los precios que teníamos antes, no con los precios que le pusieron ahora al combustible en Argentina. La verdad que es todo un despropósito. Lo que han hecho para el bolsillo de los argentinos de Argentina, pero también luego ya lo vemos en las implicancias que tiene en cuanto al consumo, en cuanto a la situación que se está generando, ahora con el gas, también lo mismo. No haber terminado la obra de cuarenta millones de dólares, que ya estaba licitado, que estaba programado, que estaba empezado, y tener que gastar quinientos veinte millones de dólares, más o menos, en compras que encima no sabemos cómo las están haciendo, porque hay que ver cómo es la compra que hicieron con Petrobras. Pablo, Néstor Restivo te saluda, ¿la gestión es así por inoperancia, por ideología, o por qué hay otros intereses atrás? No, yo creo que en esto puntualmente, en esto yo creo que realmente es inoperante. Luego los intereses en una compra o eso es otro tema. Puede llegar a verlo. Ahora, en cuanto a lo que les pasó con el gas, es inoperancia, es no saberlo. Yo creo que se tiene que ir, Chirilo, tiene que traer a alguien que sepa del tema y que el presidente y Caputo, sobre todo, le hagan caso. A ver... Digo, más que nada Caputo, porque Caputo es quien define las cuestiones, las políticas, también si invierten o no invierten en eso, digo, y que le hagan caso. Pablo, ya que lo menciona... A alguien que sepa, a alguien que sepa, porque Chirilo, cuando fue a la Comisión de Energía, a la Comisión, perdón, en Diputados, en Enero... Sí, al plenario de comisiones para tratar el delito. Claramente, debemos tenerlo saber o no tener claro el panorama. A ver, Pablo, estamos charlando a Pablo Todero, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén. Ahora quiero hablar de Neuquén, ¿no? Porque desde Neuquén, teniendo toda esa riqueza, que estemos frente a esta enajenación o la imposibilidad de... o en una crisis de algo tan nuestro, digamos, genera mucha indignación. Pero ya que lo menciona Chirilo, el secretario de Energía, Chirilo dijo... Dos textuales le comparto, a ver si está de acuerdo o no, o por qué. Nos interesan los argumentos. No es responsabilidad de este gobierno no contar con capacidad plena del gasoducto Néstor Kirchner. Primero dice, estamos en el otoño más frío desde el 80, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Y después dice, la obra del primer tramo y las plantas compresoras Tratayén y Saliqueló debieron haber finalizado en septiembre del 2023. Y dijo que se regularizaron pagos por más de 30.000 millones de pesos y se destinaron recursos por otros 47.000 millones en la fase de terminación por el retraso heredado. Es decir, dice, hay un retraso heredado, dice Chirilo. La obra de Néstor Kirchner a todo el mundo y a las claras quedó la obra hecha más rápido luego de la licitación, más rápida de la historia, en ese volumen, en ese tamaño, en esa distancia. Las plantas estaban licitadas. Lo que pasa es que no se acuerdan cuando estiraron, por ejemplo, lo de Córdoba. Lo volvieron a estirar la licitación. La pasaron al 29 de diciembre, que se abría. De ahí la pasaron al 29 de enero. Después la pasaron al 29 de abril. Perdón, al 29 de marzo. Y recién ahí, creo que fue que la abrieron, o no sé si no la volvieron a pasar a abril. La licitación. Y acá estamos. Bien. Pablo... Ellos mismos fueron pasando la licitación. De Tratallén y Saliquelo de las plantas compresoras. Quiero preguntarle si están trabajando para persuadir, será el verbo, a la senadora Lucía Krexel en relación al voto de la ley, de la ley bases, desde Unión por la Patria y como Neuquino, por otra parte. Nosotros acá ya hemos expresado, hemos hablado, digo, Unión por la Patria, la senadora y senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli y Silvia Zapal, obviamente que han dejado más que en clara la posición. Y respecto al tema de Lucía Krexel, acá públicamente ha dicho que ella, su voto lo va a definir con el gobernador. Con Figueroa. Con Figueroa. Con Orlando Figueroa, quien mandó a su diputado a votar a favor de la ley bases. ¿No? Sí, sí. Estimamos que va a ser lo mismo. Realmente no entendemos cuál es el miedo, el pánico que le tiene el gobernador Figueroa a mi ley, que lo acompaña en cosas que realmente están perjudicando a los neuquinos y neuquinas también. Bien, ¿cómo perjudica en general a los argentinos y argentinas el gobernador realmente que acompañe estas cuestiones? Vamos a ser la provincia más perjudicada del país con el impuesto a las ganancias. Pero se escudan en que, bueno, eso lo votamos en contra, pero le abrieron la puerta a que no haya más jubilado con moratoria, le abrieron la puerta al RIS, le abren la puerta al... Bueno, o sea, primero votan a favor y después, ah, pero este articulito no. Realmente, realmente el gobernador hoy está perjudicando a los neuquinos y neuquinas, pero por sobre todas las cosas, a todo el país también, con ese voto que le puede llegar a dar al senador. Diputado, gracias por la charla, que esté muy bien. No, por favor, a ustedes, saludos a toda la audiencia.